Vente, afuera dormindo a un organillero Tienes pesas cercas, viva de amor No cubre la sombra de la que me siente Un componimiento, es temprana hora La ciudad no muestra su cara hermosa Su culante roja, sus pelos al pecho Oh, 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 y su cara hermosa La ciudad no muestra su cara hermosa La ciudad no muestra su cara hermosa Y encima de la noche... ...a los que se creen Los canonismo ¿no? ¿Dónde están los golees? Todas las muñeas, todas las muñeas, todas las muñeas, tampoco me importa. Son un tiempo de estudio. Escúchame, ¡también se verá! La madriñeta Surgir la bandilla kein Derecho La madriñeta auch Ein Como he encontrado que cae en su arena El cuadrado oscuro, el ritmo la roja Hay una emoción que prisiona el aire Con los rostros flores en el pavimento La ciudad se ha vuelto una novia maya Hacemos nuestrasowitas Con los roofies оном ¿Qué es eso?